Música ¿Cómo estáis mis carismáticos? ¿Qué tal todo? Lo que os traigo hoy Imaginaos Esto es un litro de nenuco Pues hoy os traigo una película Que tiene mil litros Pero no de nenuco, de sangre Me voy a echar nenuco mientras Porque es que vaya película que traigo hoy Solo te recomiendo una cosa Que no la veas mientras cenes o mientras comes Míratela cuando no estés comiendo por favor Antes de arrancarle a hablar de esta película Os voy a decir a todos que os suscribáis Suscribiros, dadle un buen like, compartid este vídeo Dejad un buen comentario Porque estoy seguro que el 95% de las personas Que entran a este canal No han visto esta película Me juego lo que quieras Y si la has visto me lo dejas en comentarios Ya me quito el sombrero y te digo Eres un crack Eres un crack Hoy traigo al canal Adam Chaplin Del 2011 Película italiana Que me ha explotado la cabeza Me lo he pasado pipa Tengo que decirlo Me parece una película tremenda Una oda al cine gore total Y me lo he pasado pues de risa O sea, sangre tripa Lo que nos gusta Pero sobre todo Que ahora hablaremos un poco después Cuando pase la sinopsis Sobre todo un gore Del que se disfruta En el sentido de que te saca una carcajada ¿No? Hay gores y gores Y este es un gore Que está hecho para los fans del gore Pero para pasarlo bien No para estar ahí sufriendo Diciendo Uff, qué mal rollo esto No, no Esto es un disfrute máximo Litros de sangres Tripas Desmemabrientos Cabezas que vuelan Brazos partidos por la mitad Pero todo eso con un toque Así de serie B Que tanto nos gusta ¿No? Pero bueno Vamos a hablar un poco de la sinopsis Y luego ya hablamos en profundidad De la película Algunos detalles Porque ya sabéis que yo no hago spoiler Y bueno En esta película Nos narra la historia De un tío que es Un tío que se parece bastante al cuervo Al protagonista del cuervo Acordado de Brandon Lee Es una película de venganza ¿No? De amor y venganza De un tío Que a su mujer La matan ¿Vale? La mata el malo de la ciudad El típico Mac Doctor Mata a su mujer Porque le debe dinero Y la quema Entonces él En un acto de venganza ¿Vale? Hace un pacto con el mal Con el demonio Con el más allá Y el demonio Le acepta ese pacto Pero va incrustado en su espalda O sea, una cosa muy loca ¿Vale? Esta película Lo primero que tienes que hacer Es no buscar teorías No buscar Guión No buscar qué está pasando Tú déjate llevar Porque el guión es lo de menos El guión no se entiende nada Pero como digo Es un tío Que al ver que su mujer Ha fallecido a manos De estos maleantes Decide hacer un pacto con el demonio Y el demonio Se incrusta en su espalda Y cuando él Se acerca a los maleantes Que se los va pelando a uno El demonio sale de su espalda Y es como que lo controla Esa es la sinopsis Malo Quema a una mujer El tío está destrozado Un tío culturista Que está buenísimo Te lo digo yo Y hace un pacto con el demonio Y él y el demonio Van sembrando el caos Por la ciudad Para encontrar a ese Mac Doctor Y matarlo Para vengar la muerte De su pareja ¿Vale? Que la han quemado viva Y es una puta locura ¿No? Esa es la sinopsis de la película ¿Qué nos encontramos En esta película? Mira Lo primero que quiero recalcar Es una cosa Y es que Los actores son muy malos ¿Vale? Se nota que es una película Amateur Película serie B Pero que podría ser serie Z Pero ya la ambientación Me parece maravillosa La ambientación Tiene un rollo Ultra gore alemán De principios de los 90 Tiene un acabado De la cámara Muy azulado Te da la sensación De que es una ciudad Que es triste Porque siempre está lloviendo Siempre está como grisácea Oscura Azulada No hay colores Vivos ¿Vale? No hay rojos Si rojos Si de sangre Pero no hay amarillos No hay verde De esperanza No Es todo muy triste Como una especie de Ciudad apocalíptica ¿No? O sea que Solo hay maldad Solo hay gente Que se droga Solo hay policías corruptos Solo hay gente Que roban los metros A otras personas Malos que matan a mujeres O sea Solo hay el mal En esa ciudad ¿No? Entonces nos llega Este héroe Que es una especie De como digo Del cuervo Con Jesucristo Que detrás Tiene al demonio Y el demonio Lleva a Jesucristo A matar a los malos Una cosa muy loca Una teoría muy loca ¿Vale? Entonces Esa sensación De ciudad Mala Y de mal rollo A mi me parece maravilloso Creo que lo consiguen Creo que lo han hecho aposta Ojo Creo que lo han hecho aposta No creo que sea por falta de presupuesto Yo creo que el director Si hubiera tenido más dinero Habéis invertido en más sangres Y más tripas Pero yo creo que el ambiente Que le da a esa ciudad Y a esta película Es maravilloso Y no lo cambiaría Creo que está hecha aposta Y a mi me parece Sensacional ¿Vale? Luego el tema Del protagonista Tiene pocas palabras Pero lo que me gusta Del protagonista Es que No pregunta No pregunta Él llega Y va matando Uno por uno Hasta llegar a ese malo Malísimo A ese Mac Doctor O sea Es brutal Brutal Lo detiene la policía Y le quiere hacer cuatro preguntas Y en vez de decir Mira pues Estoy haciendo esto Por esto y por esto Y no me vais a parar Porque quiero la venganza De mi mujer No Voy a la comisaría Y te reviento la cabeza Te reviento la cabeza Literal Te destrozo Pero te destrozo Me da igual Voy por la calle Y me encuentro a un maleante Que puede tener información No pregunto Me lo cargo Pero lo reviento a trozos O sea Una bestialidad Un nivel de gore Un nivel de gore Una locura Sangres a litros Sangres a borbotones Fracturas de huesos Fracturas de huesos Por todos lados Luego tiene un toque Que a mi me ha parecido Muy chulo Que tiene un toque Al cómic Al manga Tiene un tufo Pero bebe muchísimo De la historia de Ricky Os acordáis de la historia de Ricky Ese japonés o chino Que entra a una prisión Y hay mucho gore Y mucha acción Y pelea muy rápido Pues aquí Haces lo mismo con el prota Y hay momentos De diálogo De estar Que te voy a arrancar la cabeza Pero luego lo intercalan Con una cámara rápida Que parece como de cómic Y es capaz De meterte el protagonista 250 puñetazos en la cara En cero coma Porque está La cámara Y te destroza la cara El ojo Colgando la mandíbula Una cosa Que a mi me parece guay Ese efecto Que le da el director Como digo De cómic Esos cómics japoneses Esos cómics de manga De ya de decir De ultra gore De locura máxima Me parece maravilloso Luego la banda sonora Está escrita Por el protagonista Que el protagonista Es a la vez el director ¿Vale? Es compositor Protagonista Y director Esta película se hizo Con crowdfunding Con los seguidores La película está rodada en Italia Como he dicho que es italiana Y la música es Va como ni al dedo Tiene un rollazo La música también De melodrama De tristeza Así con un toque Un poco Que va subiendo Pero luego va bajando A mi me parece muy chula La música La banda sonora Y está compuesta por el director Y protagonista Y me parece muy chula recalcar Luego los malos Los actores Aparte de ser malos Como he dicho Son asquerosos O sea Ya el director Yo creo que busca Gente asquerosa ¿No? El típico tío Lleno de granos Pero muchos planos Muy cerca de los granos ¿No? Luego el típico tío Que tiene un peinado Muy extraño Con las pupilas negras Gente muy extraña Que está por la ciudad ¿No? Luego contratan Que no voy a hacer spoiler Contratan a uno Que había sido ex militar Para que dé caza A este vengador Ultra gore De la ciudad ¿Vale? Y va pintado Como los de Kiss Con dos machetes Con un chándal De andar por casa O sea Gente muy extraña En esta ciudad Tan extraña ¿No? Y luego el Mac Doctor Final Que es el típico doctor Que está quemado Que está reventado Con una careta Que lleva detrás Un montón de cables Donde la sangre Le va al cerebro Y tal Que los efectos especiales Muy prácticos Artesanales Pero increíbles ¿No? Luego tiene algunos momentos En CGI ¿Vale? Que cantan Porque se nota Que hay pantalla verde detrás ¿Pero qué quieres? Si tú coges a un tío Lo empalas Como a lo que has tocado Aníbal Porque hay una muerte Que cogen a un tío Le meten un palo por el culo Lo levantan Y empiezan a jugar con él Y tal Pues ahí se nota Que el fondo y tal Y que el palo un poquito Porque hay CGI ¿No? Hay planos así De ciudades a lo lejos Como semidestruidas Que también Pero es que es normal Si no hay dinero Si se ha hecho una película Con crowdfunding ¿No? Pero bueno Yo me lo he pasado pipa Esta es la típica película Como digo de Gore Pero para disfrutar Y echarte cuatro risas La ambientación Y la atmósfera Es muy mal rollera La película en sí es Tiene ese tufo mal rollero Pero de verdad Lo vais a pasar pipa Vas a echar unas risas también Y dicen Se dicen que están Iniciando un crowdfunding Para Adam Chaplin 2 La segunda parte Diez años después Que el director Con unos guionistas Y tal Quieren hacer una película Mucho más gore Porque recordemos Que esta película Podríamos catalogarla Como una película De acción Pero con mucho gore No es una película No es una película de terror Al uso Es una película de acción De venganza De intentar matar Al que ha matado A tu mujer O la ha hecho perrerías ¿Vale? Y vamos matando Vos tras vos ¿No? Jefe más tras jefe ¿Vale? Hasta llegar al jefe final Pues es esto Pero con mucho gore Y mucha casquería Y a mí me ha encantado Me lo he pasado pipa Y quiero traerlo al canal Y os la recomiendo Chicos tenéis que verla Porque es una película Que yo creo Que pasó sin pena ni gloria Me la recomendó Mavi, Yesenia Y Keke Que tienen ahí como un clan Las tres brujas Donde buscan películas de mierda Para que mi cabeza explote del todo Y me ha encantado chicos En fin chicos Adam Chaplin Me la recomiendo Está fácil por encontrar Por la red subtitulada O si no la podéis ver en italiano Os dejo por aquí algunos vídeos Por aquí el botón de suscripción También tenéis el botón de uniros Y gracias por estar ahí ¿Vale? Viva Cine Carismático Y qué ilusión Tener este canal Y ir descubriendo estas joyas Tío Y traerlas aquí Para que vosotros disfrutéis Gracias familia Gracias